¿Qué tal? Bueno, lo más cercano a un Fórmula 1 que compitió en el circuito normal de los SAIL, que va a ser la sede oficial de la primera versión del Gran Premio de Qatar, que será la vigésima temporada de la presente temporada 2021 de la Fórmula 1 y la GP2 en su vertiente asiática, lo cual hoy en día es la Fórmula 2 de la FIA en un ya lejano año 2009. Por lo tanto, no existen datos fiables de estrés y desgaste de los neumáticos, que traduciendo el idioma de la italiana Pirelli significa tirar por la alternativa más conservadora posible. Es decir, los C1, C2 y C3, los tres compuestos más duros de los cinco que existen elegibles en la actual temporada 2021, llama la atención porque las curvas de los SAIL más bien parecen de media velocidad en el mejor de los casos, aunque como un circuito de motocicletas sí son curvas largas. Bueno, parece que Pirelli podría haber tirado por una opción mucho más blanda, pero los italianos de Pirelli decidieron reducir al mínimo cualquier riego que pudiera presentarse en este trazado que es de conocido para la Fórmula 1. Bueno, bueno, Qatar va a presentar una escalera de compuestos porque mientras en los SAIL se van a usar los compuestos más duros, para la próxima cita, el también desconocido circuito urbano de Lleda, donde se pretende tener velocidades completamente elevadas, velocidades medias elevadísimas. Pirelli tendrá los compuestos C2, C3 y C4, su línea media, finalizando la temporada en Jazz Marina, o sea, para el próximo Gran Premio Abu Dhabi, con la gama más blanda de neumáticos disponibles, los C3, C4 y C5. Bueno, Pirelli ya optó por sus neumáticos más duros en circuitos del actual calendario, como Portimón, Portugal, Momeló en España, Silverstone en Reino Unido y Sambor en Países Bajos, donde tanto el desgaste como el estrés de las gomas fue completamente nulo. El asfalto de Turquía fue el gran protagonista en el regreso al calendario en la temporada anterior 2020, o sea, el circuito de Stambul Park, un asfalto de cristal que parecía mojado, incluso brillando el sol, y que fue un verdadero quebradero a cabeza para aquellos pilotos que parecían no entender lo que había ocurrido, para bien o para mal, la clasificación y la carrera fueron bajo la lluvia, dejando de lado el problema de la goma de asfalto seco, para evitar que se vuelva a repetir lo de la temporada anterior, y pese a la preocupación de la curva número 8, de la famosa curva número 8, Pidelli decidió llevar neumáticos más blandos, o sea, el C2, C3 y C4, o lo que es lo mismo, la gama media de los neumáticos de la marca italiana, que es a su vez la más usada de la actual temporada 2021. Estas gomas, unido con el tratamiento del asfalto que la mismísima FIA ha solicitado, debería ser suficiente para evitar los problemas del año anterior. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.